Con la convocatoria al décimo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, concluyó la sesión plenaria del Consejo Nacional de la Organización. Uno de los mayores retos de hoy y mañana consiste en continuar estimulando el diálogo y la participación de nuestros miembros en la vida cultural y social del país. Responder a las incidencias del momento con acciones concretas en todos los ámbitos que no solo tributen el desmontaje del falso círculo, los valores preparados por la guerra cultural que se nos hace, sino también, mucho más importante, contribuyen a la formación desde la escuela, desde la comunidad, desde los medios, y una conciencia crítica y lúcida en los cubanos de este y el tiempo que venimos. La cultura como energía transformadora frente a la oleada colonizadora global centró el encuentro, mediante el cual se debatió sobre la necesidad de aprovechar las valiosas experiencias en el trabajo cultural comunitario y su expansión sobre la base de las características de cada territorio. También se expusieron criterios sobre la preservación y revitalización de tradiciones, con especial atención a la manera en que se asimilan los códigos artísticos más avanzados. La cita dedicó además varios debates a la creación y circulación de la producción artística y literaria, la generación de contenidos y su influencia en la formación del gusto, las capacidades de apreciación estética, la promoción de valores y la comunicación de percepciones y sentimientos indispensables, no sólo para interpretar, sino para transformar la realidad. Una batalla por nuestra espiritualidad, por nuestro símbolo, por nuestra subjetividad, por nuestros valores. ¿Qué es lo que ha hecho resistir a este pueblo frente a la guerra no convencional que se nos hace frente a ese cerco genocida, que pretende quebrar nuestra unidad? Reconstruir y renovar la hegemonía cultural de la revolución frente a tales amenazas. Necesitamos liderazgos culturales para encabezar esta batalla. Una batalla en la cual tenemos importantes aliados naturales de clase en otras naciones que enfrentan, como también se ha dicho aquí, el renacer del fascismo y el macartismo. Aquí hay personas que pueden aportar mucho si participan en el grupo de trabajo. No desde afuera, dentro del grupo de trabajo. Y hay personas que pueden dirigir proyectos en los grupos de trabajo, aquí, de los que están aquí. ¿Para qué? Para poder desarrollar acciones contundentes que puedan dar solución a los problemas que ustedes mismos han planteado. Es la preocupación constante de los artistas e intelectuales a fin de trazar estrategias en defensa de la identidad nacional. ¿ουμε una gran definición nacional? ¿中 제2 этого pasillos rivales para deber una salida